Recientemente ocurrió un hecho intolerable en el fútbol boliviano. El defensor del Blooming, Leonardo Urapuca, lesionó de gravedad a Mateo Soch, medio centro de Royal Parry, cuya acción podría costarle hasta seis partidos de sanción, y aún es poco ya que esto debería cortarse de raíz. Corría el minuto 77 del partido, y el resultado era de 2 a 2, cuando se dio un balón dividido en el centro del campo. Ambos futbolistas fueron a por él, pero uno de ellos con demasiada fuerza y desmedida agresividad, entró con los tacos y la plantilla por delante, quebrando literalmente la pierna de su colega futbolista. Esta terrible lesión fue capturada en imágenes y videos, que han recorrido las redes sociales, y han conmocionado a fanáticos del fútbol, tanto en Bolivia como en el mundo entero. La escena es fuerte, por lo que puede herir tu sensibilidad, una vez advertido te mostramos la terrible lesión del futbolista boliviano.